Y bueno, vosotros quiero mandar un saludo para mi gran amigo Rafa, las producciones Rafa, allá en Los Ángeles, California, hoy en esta noche. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio. Vamos a ponerle sabor al programa porque para eso nos traen a la racona Puebla, hoy. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio. Vamos con sabor, señores. Vamos a bailar, dice, comparte este bajito que dice así. Ahí está para sonido mala, hasta Winkowski, DJ Pulga, escucha eso. Es el Rafa, Los Ángeles, California, hoy publicidades Casper, el mercado en Shonaka, toda la banda de alto nivel, hoy. Manía 97. Publicidades Rafa, dice. Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio. Si todos los HDB se acaban de reportar con el impresionante, ese Chuen, el diario Exidro, el Tebo, aquí en la Guadalupana. Bienvenidos, buenas noches hoy. Manía 97. Hay una para toda la banda de tres cerros, Dinastía Pérez, el Chivis, Beto, Kiss, Farruco, ese bochín, Dinastía Pérez. Todas las cachorras, Dinastía Burka. El Hidra, Muerte, Veneno, Sinome, ese chico Vanna, hoy. Olviden su sufrimiento, vamos a bailar la canción. Ya se está reportando toda la banda de Sur Casper, Insurgentes, ese Chato Seque, su amor Latilsa, ese Combo, su amor Vandy, ese Bruno Nancy. La Tita Stardico, Digo, el Lomar Plodex y toda la banda, hoy. No se ve el flaco, Omar ya presenta a la cámara de la racona. Sonando su clarinete. Ahí está para todos los hermanos sabrosos del sabor, Dj Pulga, ese chaparrito, hasta Wisconsin. Ya presenta el lúdico y el sensual Dj Sherry. Para los pánicos de Shamba, Ceci, su amor Tero y sus dos peques sabrosos, Cristel Vieje. Bienvenidos, buenas noches, dice Fania 97. Esta noche, mi carnalito flaco, su esposa Eli, con la gente del sonido Fania 97. El pequeño flaquito, Junior. Hoy, amórette. Fania Manía. De hueso colorado. Ahí están los saludos para todas las chamacas de San Andrés, Payuca, Puebla. Simplemente Dj Sherry. Saludos para Miguel y su amor Ema. Furo Fania 97. Hoy. Fania 97. Ya llegó mi compadre, el famoso Bombo. Todos los primos y jarochos de la USA. Bienvenidos, buenas noches, está la pequeña Chío, sus dos monstruos, que se brayan, su princesa Alison. Ahí está para la chuvaca, su rorra. Desde Isurbania, hoy. Fania 97. Vamos con su amor, señores, hoy. Esta noche, mi compadre, el sonido son callejero. Toda la gente de Tres Cruces, buenas noches. Toda la banda de Hidalgo, Elwi, Angelitos y Cielo. Titan Surellos, del Fresno Dino 312. Niños de la Luz, esta noche con quien... Regresa el indio, sonando sus clarines. El pequeño Cus Cus, sabroso. Fania madraso de hueso colorado. No somos uno, no somos mil. Solo somos el staff de Fania 97. Siempre con el más impresionante, Omar Rojas. ¡Sagüe! Ahí está para toda la familia, Adicción Chiflaco. Digos 88, ese digo, digo, su amor, fami. Próximamente, el pequeño Chiflaquito. Siempre con el más impresionante. ¡Alto para Ismael, los ciclosos! Para Cés y su amor, Dero, sus pequeños cristal ángel. De samba. Hoy con el más impresionante. Esta noche con Fania 97. En este programa, La Racona Puebla. La Racona Puebla. ta. La Racona Puebla. La Rafa. Gracias.